El fútbol es un gran deporte que ha sabido tener muchos momentos destacables ocurrido en medio de los partidos, pero solo algunos de ellos se han ganado el privilegio de obtener nuestra admiración por la manera tan única en como han sucedido. Es por eso que te invitamos a ver momentos de uno en un millón en el fútbol. Suscríbete rápido porque comenzamos con nuestro protagonista que es Lionel Messi, porque en este partido contra el Lille el argentino lograría vestirse de héroe, marcando el gol sobre el minuto final que le daría el triunfo a su equipo gracias a este disparo ajustado al poste que terminó dentro del arco, desatando la emoción total en el parque de los príncipes. Sería turno de hablar de Cristiano Ronaldo, motivado a que el bicho pudo sorprendernos con esta ejecución de tiro libre, que parecía bastante lejana, pero que sin embargo pudo ser convertida en gol gracias a un disparo potente del comandante que se convirtió en una bala imparable para el guardameta. Destacamos esta jugada para el Shakhtar Donetsk, donde Mikhailo Modric quedaría mano a mano con el guardameta, pero decidiría cederle la pelota a su compañero, el cual de forma impactante no podría definir correctamente y terminaría mandando la esférica hacia afuera, dejando sin palabras a su entrenador. No podíamos dejar atrás a Kylian Mbappé, debido a que el francés en esta acción individual supo cómo pasar entre dos oponentes y definir de buena forma ante la salida del guardameta, consiguiendo convertir un tremendo golazo. Ahora ponemos los reflectores sobre el Giorgiano Cabraskelia, ya que el delantero recibió esta pelota con un fantástico control girando su cuerpo, y luego la deja de taco para la definición de Giovanni Di Lorenzo, firmando un sensacional gol para el equipo napolitano. Pasamos a ver a Mateus Kuna, motivado a que el brasileño firmó una obra de arte haciendo esta ruleta para dejar desparramado a su oponente y culminando con esta definición de vaselina por encima del guardameta, sin duda alguna es épico. Damos paso a esta ocasión donde un defensor revienta la pelota hacia el aire, y el nigeriano Víctor Osimen logra imponerse en el aire, incluso por encima del guardameta, metiendo el frentazo para mandar la pelota al arco. Unas grandes capacidades físicas que ha demostrado tener este futbolista, ¿no? Hacemos mención del español Dani Olmo, destacando esta participación del delantero donde controla esta pelota y define con una delicadeza absoluta para colocarla justo en la escuadra de la portería, dejando sin posibilidades al guardameta rival, dándonos una verdadera obra de arte. Fíjate en este momento ocurrido en este partido entre Aston Villa y Arsenal, donde Jorginho recibe este pase de media luna y saca el disparo de primera que impacta en el travesaño, y en el rebote da en la cabeza del Dibu Martínez para terminar ingresando hacia su propia meta. Parece que la fortuna no se encontraba del lado del argentino. También destacamos esta jugada del jugador del Malawi, Gabadiño Mango, quien teniendo la marca de sus oponentes encima, fue capaz de sacar este tremendo disparo de larga distancia que se cono en la escuadra de Yacine Bono, logrando poner la ventaja ante el conjunto marroquí. Volveríamos a hablarte de Lionel Messi, porque en este caso el argentino dio a relucir sus grandes capacidades como asistidor, logrando poner esta pelota por detrás de la defensa a su compañero Kylian Mbappé, más allá de que la definición del francés haya sido tapada por el guardameta. Ahora ponemos nuestra atención sobre Yamal Musiala, quien supo firmar un tremendo golazo individual partiendo de este punto, llevando la pelota sobre sus pies, dejando en el camino a todo rival que se le ponía enfrente, logrando penetrar dentro del área rival y definir para convertir la anotación. Simplemente maravilloso. Hacemos mención de esta oportunidad para el Celta de Vigo, donde Iago Aspas recibe un pase por detrás de la defensa y saca el zurdazo que fue bloqueado por Yano Black. Aún así, la esférica continuó su dirección hacia la portería, pero el esloveno pudo reaccionar con unos grandes reflejos para meter el guantazo sobre la línea, evitando el gol en contra. En este caso el Giorgiano Kravatskelia volvería a dar de qué hablar, luego de recibir este pase por parte de Víctor Ozymen y encarar a su oponente con una serie de regates, logrando dejarlo completamente burlado y culminar con este zapatazo que terminaría dentro de la portería. Por otro lado tenemos esta gran acción individual de Marcelo en este partido contra Galatasaray, donde el brasileño se animó a irse al ataque, pasando entre dos oponentes, luego pisando la pelota para superar a un defensor y culminar con esta definición con la cara externa de su pie para notar el tanto del conjunto merengue. Ponemos en escena esta jugada para el Chelsea, donde Enzo Fernández asiste con un gran pase de cucharita al alemán Kai Hevertz, y el delantero se encarga de definir con una gran categoría por encima del guardameta, firmando un tremendo golazo que le dio el triunfo al conjunto blue. Destacamos el final cardíaco que tuvo este partido entre Bayern Múnich y Atlético de Madrid, con esta chance de penalti para el conjunto colchonero, cuya ejecución de Ferreira Carrasco fue atajada por el portero Lucas Radecki. Luego en el rebote otro jugador cabeceó mandando la esférica al poste, y finalmente el remate de Rey Lino que se desvió en un oponente y se fue por encima del travesaño. ¡Qué loco, ¿no? Cambiemos de escenario para hablarte de este momento ocurrido durante el partido entre Arsenal y Sporting Lisboa, donde se aprecia como hay una falta sobre un futbolista del conjunto luso, sin embargo el árbitro da la ley de la ventaja porque la esférica quedó en pies de Pedro Goncalves, y el portugués sabría aprovechar esto, sacando este patazo de media cancha que tomaría por sorpresa al portero Aron Remsdel, colándose en su meta. Destacamos esta oportunidad para la Roma, donde Paulo Dybala remata de volea encontrándose con la tapada de Guglielmo Vicario, donde el arquero lograría reaccionar de gran manera para tapar el disparo de Gianluca Mancini, y finalmente de forma impresionante bajo del arco bloquearía el cabezazo de Tami Abram justo con sus pies, sin duda alguna una salvajada total. Nos situamos en el partido del Paris Saint-Germain contra el Bayern Múnich, fijándonos en esta acción donde Jan Sommer pierde la pelota ante la presión de los parisinos, permitiendo que le quedara al mediocampista Vitina, quien definió con el arco vacío y se encontró con la fantástica intervención defensiva de Mantic de Ligue, evitando el gol justo sobre la línea. En este caso apreciamos como el delantero define picándola ante la salida del guardameta, y justo sobre la línea un defensor logra evitar el gol, así como también en el remate de rebote logra interponerse colando su cuerpo para evitar la caída de su arco. Y ya en el tercer intento el guardameta lograría tapar para quedarse con la esférica, más allá de que se aprecia que en el primer despeje sobre la línea la pelota había entrado al arco. Resaltamos a Kylian Mbappé teniendo esta oportunidad de penalti, cuya ejecución fue tapada por el guardameta, pero debido a que hubo un adelantamiento del cancerbero, el lanzamiento tuvo que ser repetido, sin embargo el francés no sabría cómo aprovecharlo, motivado a que su disparo impactó en el palo y en el rebote la termina mandando por encima del travesaño. Pasamos con esta situación ocurrida en este partido entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, fijándonos en esta acción donde Amine Adli cae al suelo tras un pisotón de Benjamin Pavard dentro del área, sin embargo el árbitro consideró que el argentino había simulado, por ende le muestra la cartolina amarilla, pero luego tendría que retractarse de su decisión porque verificó en el bar y pudo darse cuenta de que en efecto había una falta en su contra, la cual sería sancionada con penalti y la amonestación sería anulada, después la ejecución de la pena máxima sería convertida en gol por Ezequiel Palacios. Posteriormente ocurriría una acción bastante similar, donde el mismo Adli cae al suelo tras la barrida de Upamecano y el árbitro le muestra la tarjeta amarilla, pero así como la vez anterior, tuvo que verificar en el bar para darse cuenta de que había falta en contra del jugador del Leverkusen, teniendo que anularle la amonestación y sancionar penalti, cuya ejecución volvería a ser convertida en gol por Ezequiel Palacios. No podíamos dejar de lado a Ángel Di María, que en este partido de Europa League contra Nantes, pudo lucir su gran pegada al recibir este pase y pegarle justo sobre el vértice del área, logrando ubicarla en la escuadra del pórtico. Resaltamos a Zinedine Zidane, que pudo demostrar sus grandes dotes con la pelota al recibir este pase, bajando la esférica de taco y al mismo tiempo haciéndose el autopase para dejar en el camino a un rival. También miramos esta acción, en donde un futbolista mete el centro al área para la aparición de un compañero, que se aventó esta majestuosa definición tipo escorpión, logrando colocar la pelota dentro de la portería, increíble ¿verdad? Fíjate de esta gran calidad con la que Kevin De Bruyne asiste a su compañero, utilizando la cara externa de su pie derecho, aunque al final la definición no sería la mejor. Seguimos con este momento donde el héroe Zané arranca a toda velocidad para recibir el pase filtrado de un compañero, superando con clara evidencia a sus oponentes, y encarar al guardameta para definir con una gran calidad y marcar el tanto. Pasamos a ver al español Pedro Rodríguez, que recibió este centro dentro del área para aventarse esta increíble definición de taco estando de espaldas a la portería, pudiendo marcar un excelente gol que fácilmente podría ser ganador del premio Puskas. Hace algunos años en el FC Barcelona tuvimos esta acción protagonizada por el brasileño Rivaldo, donde recibe el pase de pecho y se avienta la chilena de primera justo sobre el borde del área, logrando ubicar en el sitio donde el guardameta jamás iba a llegar, desatando la locura total en el estadio ante esta maravillosa anotación. Hablamos un poco del mexicano Carlos Vela, que montó el show gracias a esta gran actuación, donde pasa entre la línea defensiva tras haber maniobrado perfectamente, y luego deja desparramado al portero para culminar con la plácida definición llenándose los botines de un fenomenal golazo digno de su calidad. Por este lado tenemos la gran asistencia que metió Ederson Moraes, para el Kyle Gundogan, y el alemán hizo su trabajo de manera impecable manteniendo la posición al tener la marca de su rival encima, para luego burlarlo y sacar el remate que se colaría en el fondo de las redes, dejando una gran sonrisa en el rostro de su guardameta, que grandes ¿no? En este caso nuestro protagonista sería Cristiano Ronaldo, ya que luego de un despeje defensivo, el portugués le deja la pelota de taco a un compañero y arranca a toda velocidad, ganándole la espalda a su rival, consiguiendo que Wayne Rooney pudiera asistirlo y que el portugués marcara el gol dentro del área. Damos paso a Gareth Bale, que en su instancia en el Tottenham ya demostraba de lo que era capaz de hacer con la esférica en sus pies, motivado a que en esta jugada pudo ganarle en velocidad a sus rivales y sacar el remate cruzado de pierna zurda que termina dentro de la portería. Vamos con esta oportunidad de saque de esquina donde la defensa logra despejar la esférica, pero el rebote le queda a Arjen Robben justo sobre la media luna, y el neerlandés no se lo pensó dos veces para sacar el remate de primera, consiguiendo clavarla entre las redes, dejando impresionado al director técnico rival Jorgen Klopp. Continuamos con esta jugada, donde parecía que la esférica iba a quedar en manos del portero, pero se le escapa y queda a merced del delantero, que no lo pensó dos veces para elevar la esférica al aire y aventarse el disparo de chilena, que tomó la potencia y altura necesaria para terminar en el fondo de las redes, sin duda alguna una hazaña total. Hacemos énfasis en el futbolista Philip Mexes, que recibe el centro de córner justo sobre la media luna y se avienta esta definición de volea en el aire libre, sacando un fantástico disparo que dejó completamente impresionados a sus rivales al clavarse en el arco, una verdadera obra de arte que vale la pena ser vista una y otra vez, ¿no crees? Mira esta jugada, donde se tira el pelotazo largo para Oliver Giroud, haciéndonos creer que el francés iba a ganar la posición, pero el defensor Phil Jones tuvo una gran actuación arrojándose de cabeza contra el césped, para hacer rebotar la esférica en el oponente y que esta quedara fuera de su alcance, eso sí que es jugarse todo por la camiseta. Tocamos este encuentro de Champions League entre Juventus y Porto, donde los dragones encaminarían su pase a la siguiente ronda tras la fantástica ejecución de tiro libre por parte de Sergio Oliveira, sacando el potente remate rasante que no podría ser contenido por el portero Shisesni, a pesar de su guantazo. Continuamos con Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney como protagonistas, porque primero el portugués sale del área pasándole la pelota al inglés, y este se la devuelve de taco al bicho, el cual se escapa a toda velocidad para el medio esperando el momento indicado para regresársela a Rooney, logrando encarar al guardameta para picarla por encima y marcar la anotación de los Diablos Rojos. Presta atención a lo que ocurrió en esta situación, el jugador ante Rebic había intentado patear la pelota recibiendo la falta por parte de su oponente, la cual fue sancionada por el árbitro, pero justo en ese instante su compañero Mesías Junior había definido para ponerla justo en el ángulo, sin embargo la anotación no subiría al marcador. Mira esta escena donde este futbolista se aprovechó que el guardameta rival estaba adelantado, así que cobra el tiro libre pegándole directamente a la portería desde la media cancha, logrando convertir un fabuloso gol que fue celebrado con mucha alegría por parte de sus oponentes. Mencionamos lo que pasó en este partido de la liga francesa, donde los jugadores del Paris Saint Germain dejarían impresionados a todo el mundo, tras necesitar unos pocos segundos para que Lionel Messi metiera el pase en profundidad para Kylian Mbappé, y que la tortuga definiera por encima del guardameta, logrando marcar probablemente el gol más rápido de toda su carrera. Repasamos aquel partido de Champions League entre Ajax y Real Madrid en la temporada 2018-2019, donde el danés La Sessione conseguiría marcar un tremendo gol de tiro libre, tomando en cuenta el ángulo cerrado que había hacia la portería, pero que no fue ningún problema para él debido a que pudo colgarla justo en la escuadra de la portería merengue. Por supuesto que no podíamos dejar atrás a Zlatan Ibrahimovic, ya que el sueco pudo dejar a todos con la boca abierta durante este partido contra Inglaterra, tras la salida de Joe Hart, intentando despejar la pelota con la cabeza, esta queda a merced de Ibra, que no lo pensó dos veces y se tiró el disparo de chilena desde esa distancia, dándole la potencia, altura y dirección correcta para terminar metiéndose al arco, simplemente Ibra cadabra. Hablamos sobre lo ocurrido en este partido entre Manchester City y Leicester City, donde Vincent Kompany toma la pelota y lleva a cabo la iniciativa de sacar el disparo de larga distancia, tomando en cuenta que sus compañeros le decían que no lo hiciera, sin embargo el belga decidió arriesgarse jugando la acción personal, consiguiendo marcar un tremendo golazo tras ubicar la esférica justo en la escuadra, poniendo de pie a todo el estadio entero. Fíjate de este momento bastante llamativo, donde los jugadores realizarían el saque inicial y un defensor intentaría meter el pelotazo largo, encontrándose con la intervención del futbolista Shane Long, el cual logra robar la pelota e irse directo al ataque para definir por encima del guardameta y poner el tanto en el marcador, consiguiendo al mismo tiempo el récord del gol más rápido marcado en toda la historia de la Premier League, bastando tan solo 7 segundos de partido. Por otro lado tenemos esta acción de Mario Balotelli, recibe el pase y define, consiguiendo que el arquero pudiera desviar su remate, sin embargo la pelota se eleva por el aire y el italiano la empuja de una manera grandiosa con su hombro. En plena jugada de la pelota, fíjate como los jugadores del Bayern Múnich cobraron de forma magistral este tiro libre, David Alaba y Thomas Müller realizaron el respectivo amague, dejando la esférica a Xavi Alonso, que ejecutó por debajo de la barrera, sorprendiendo a todos para marcar el tanto. En el cobro de este tiro libre se puede ver como los jugadores estaban reunidos organizándose para la ejecución, cuando repentinamente uno de ellos se aprovecha de esto para cobrar rápidamente, tomando a sus oponentes distraídos para marcar el gol. Continuamos con este garrafal error del portero, luego de que su compañero le haya pasado la pelota, este intentó controlarla, pero se complica a sí mismo mandándola de forma vergonzosa a propia puerta, yo siendo él me lamentaría mucho. Mencionamos a este portero, cuya intención fue despejar la pelota, pero le mete tanta potencia y altura que llegó a instancias del área rival, y el otro portero no pudo calcular bien el pique, haciendo que la esférica lo sobrepasara y terminara metiéndose en su arco. Parece que a este portero le afectan los nervios, porque luego de recibir la pelota, intenta darle el pase a su compañero, sin embargo su puntería no estuvo muy fina, y la mandó directamente afuera, teniendo que disculparse por su equivocación. Fíjate la clara chance que tuvo este futbolista recibiendo el pase justo enfrente de la portería para simplemente tener que empujarla, sin embargo su definición se fue de forma impactante hacia afuera, esta acción fue celebrada por el cuerpo técnico rival y lamentado por sus propios compañeros. Seguimos con este momento bastante extraño, en donde luego del cobro de tiro libre y el rebote en un oponente, la pelota se termina rompiendo, consiguiendo que se le saliera lo de adentro, debido a esto el partido tuvo que ser detenido y Arjen Robben tuvo que tomarla con las manos y patearla hacia afuera. Fíjate la astucia que tuvo el jugador Dani Olmo en esta situación, ya que colocó la pelota justo sobre la línea, haciéndole creer a su oponente Lucas Hernández que se encontraba afuera, debido a esto el francés la tomó con sus manos y el juez de línea sancionó tiro libre en contra del Bayern. Por otro lado, en esta oportunidad se puede apreciar como el guardameta es superado por un futbolista que cabeceó imponiéndose ante él, y la esférica tenía dirección hacia la portería, pero el defensor de manera acrobática se aventó esta pirueta para despejar justo sobre la línea. Increíble, ¿no? A lo largo de esta oportunidad podemos ver como Christopher Nkunku logra gambetear al portero dejándolo en el camino, y luego le da el pase a Andrés Silva, que tenía el arco vacío para definir, pero desgraciadamente la definición del portugués dio en el travesaño, perdiéndose del gol. Seguimos con esta situación, en donde este portero se apuró para meter el pelotazo largo, aprovechando de que el arco rival estaba vacío, pudiendo meterle una gran potencia para que la esférica fuera hacia esa dirección y de manera suspensiva se metiera al arco. Vamos con este caso, en donde se arroja este pase en profundidad para un futbolista, cuando repentinamente el director técnico del equipo contrario se mete al campo para cortarlo, haciendo que el futbolista se molestara y le diera un empujón. Pasamos con esta situación, en donde este arquero realiza el cobro desde la media cancha, tomando por sorpresa a todos los presentes disparando directamente a la portería, un gran gol que fue celebrado por los futbolistas y por el cancerbero que estaba totalmente lleno de alegría. Por otro lado hablamos de esta jugada, donde estos futbolistas logran hacer una muy buena pared, y se tira el pase al medio para un compañero que estaba completamente solo, pero que desgraciadamente su definición se fue por encima del travesaño, ¿cómo no van a lamentarse por esto? En este caso vemos como este futbolista saca el tremendo remate que se fue ligeramente hacia un lado, pero la dirección apuntaba hacia donde se encontraba el parado Thomas Müller, es por eso que el alemán tuvo que arrojarse inmediatamente hacia un lado para evitar ser golpeado por la esférica, por suerte se lo tomó a risas y continuó calentando. Fíjate en este momento, en donde el portero toma la pelota con sus manos y realiza este largo lanzamiento para poner en posición de gol a su oponente, consiguiendo la importante marca de 61 metros recorridos por la pelota, ganándose el récord Guinness por haber conseguido tal hazaña. Tenemos esta chance, en donde este futbolista recibe la pelota y maniobra en frente de sus rivales, recibiendo una falta que fue marcada de inmediato por el árbitro, pero ocurrió en el justo momento donde saca el remate que dio en el travesaño y se mete a la portería, es por eso que el jugador se lamentó bastante, mientras que el árbitro lo único que hacía era sonreír. En este partido nadie se imaginaba que el portero iba a ser el encargado de cobrar esta gran chance de tiro libre, acomodando la pelota a su gusto para conseguir pegarle de la mejor forma, sin embargo a la hora de la ejecución pudo golpearle perfectamente para marcar el gol, estoy seguro que ninguno de los oponentes había pensado que esto sería capaz de ocurrir. Vamos a lo que ocurrió en este partido entre Whiteham y Chelsea, con este futbolista que estaba encarando a sus oponentes, y repentinamente se aprovecha del espacio que dejó el portero Eduard Mendy para tirar el remate directo a la portería, que tomó por sorpresa al guardameta metiéndose en su portería, siendo celebrado con gran emoción por el director técnico y lamentado por el senegalés. Continuamos con este momento, en donde este jugador intenta centrar la pelota, pero rebota en su oponente y luego vuelve a dar en él, para terminar yéndose justo hacia donde estaba el compañero suyo que metió el cabezazo, pero lo llamativo está en que el defensor que se encontraba sobre la línea le metió la mano para evitar el gol, y por esto tuvo que ser expulsado. No podíamos dejar atrás esta acción, en donde el equipo logra recuperar la pelota tras quitársela al rival, y este jugador sorprende a todos con este remate desde la media cancha, que tomó altura y potencia necesaria para terminar colándose en la portería, un tremendo golazo que fue celebrado por sus compañeros que habían quedado perplejos por tal hazaña. En este partido entre el Bayern Múnich y Borussia Dortmund, se puede apreciar como Joshua Kimmich pierde la pelota contra Erling Haaland, así que se barre para intentar recuperarla, en lugar de eso lo único que consiguió fue lesionarse, parece que la potencia del androide fue mucho para él. En este partido entre Manchester City y Liverpool, tuvimos esta oportunidad de ataque para los Reds, donde Sadio Mane define y la pelota impacta en el palo. Luego el defensor John Stones intenta despejar pero se la rebota a su portero, haciendo que la esférica tuviera dirección hacia su arco, pero el inglés pudo enmendar su error sacándola justo sobre la línea. Pasamos con lo que pasó en este partido, después de una serie de despejes, un futbolista quiso disparar desde larga distancia y la pelota parecía pan comido para el portero, sin embargo se le escapa pasándosele entre las piernas a él y a otro defensor que estaba detrás suyo, facilitándole las cosas para un oponente que pudo rematar para marcar el gol, yéndose a celebrar con sus compañeros, que luego de percatarse de que la cámara los estaba filmando, uno de ellos hizo este gesto enseñando los dedos de en medio, teniendo que ser detenido por su compañero. ¡Qué extraño, verdad! En este caso vemos como Bruno Fernández intenta saludar a Bernardo Silva, pero su compatriota se niega disgustándose un poco, ya que estaba hablando con el árbitro. También en lo que fue la celebración de los jugadores y familiares del Manchester City, Erling Haaland se encontraba dándole la mano a todos los presentes, incluso a esta chica que se sorprendió bastante por la increíble fuerza del noruego. También te mostramos lo que fue este gol a favor de los Asuna, que finalizó con este pase al medio y la aparición del delantero para empujarla, pero fíjate en su celebración arrojándose directamente hacia las redes, mientras festejaba con su afición. En medio de la hinchada de Manchester City pudimos ver a esta señora que hizo este gesto bastante llamativo cuando la cámara la estaba filmando. ¿Qué querrá haber dicho? Por otro lado tenemos esta jugada en donde el portero quiso anticipar el pase, pero falla y la pelota pasa justo debajo de su pierna, facilitándole las cosas al portero que pudo marcar el gol con el arco vacío. Fíjate como este portero, que intenta arrojar la pelota con su mano, pero esta se le escapa, quedando a merced del rival que estuvo muy activo para robarla y eludirlo para marcar el tanto. Vamos con lo que fue este buen gol de este futbolista, que en su celebración hizo este peculiar baile junto con sus compañeros. Una manera muy original de festejar, ¿no crees? En esta escena observamos el remate de este jugador que fue directo hacia el guardameta, sin embargo este no se puso muy bien los guantes, permitiendo que se le escurriera por debajo para terminar dentro de su portería. Pasamos con esta oportunidad de tiro libre para el Liverpool, que luego de un toque fue impactado por Alexander Arnold, pero desgraciadamente la esférica se desvió en un compañero suyo yéndose hacia afuera. Mira como el jugador Mathis de Ligue en esta disputa con Erling Haaland cae al suelo de manera graciosa luego de que la pelota golpeara en su rostro. También esta jugada donde este futbolista intenta dar el pase y los defensores en el intento de despejar terminan chocando entre sí, dejando la pelota a merced de un oponente que llegó y le pegó de primera para marcar el tanto. Por este lado tenemos esta jugada de Alexander Arnold, donde le mete un túnel a Oleksandr Sinchenko, para luego meter el centro que fue conectado de cabeza por Roberto Firmino, marcando el gol de los Reds. Después en el banquillo no se le vio muy alegre al jugador del Arsenal. Fíjate lo que hizo este futbolista, cuando se preparaba para realizar el cobro del penalti demoró mucho en patear, picando hacia adelante y luego devolviéndose en varias ocasiones, colmando la paciencia de los jugadores rivales y del árbitro, que fue y le sacó la cartulina amarilla. Continuamos con esta oportunidad, en donde el defensor no se entiende con su portero intentando pasarle la pelota, pero lo termina complicando haciendo que la esférica fuera directamente hacia la portería, que a pesar del intento del guardameta por sacarla, terminó ingresando. Te traemos lo que fue el saludo protocolar de los jugadores del Bayern Múnich. En medio se encontraba esta niña que había quedado con la mano extendida esperando que alguien pudiera chocarla, siendo ignorada por algunos, pero por suerte luego fue saludada por Chopo Motín, Alfonso Davies y Leroy Sané. Te traemos ahora a Cristiano Ronaldo como protagonista, porque el bicho después de marcar este buen gol, se fue a celebrarlo junto con sus compañeros, siendo rodeado por varios de ellos, y el comandante hizo lo que se conoce en Arabia Saudita como Zuhud, que es el acto de postrarse de cabeza ante Dios. Repasamos lo que fue esta situación donde Harry logra desviar la pelota hacia afuera, pero esta había golpeado en su entrepierna, opinando un poco junto con sus compañeros sobre este momento, simplemente riéndose por lo que había ocurrido, en donde además el delantero tuvo que arrastrarse por el césped para poder moverse. Nos movemos hacia lo que fue este partido entre el Manchester City y Liverpool, con este pase de Jack Grealish para la aparición de Julián Álvarez, marcando el tanto que fue celebrado por Erwin Haaland que se encontraba en el palco, y al mismo tiempo festejado por Pep Guardiola, que se detuvo a dirigirle unas palabras a los futbolistas que estaban pasando por ahí. Nos movemos hacia lo que fue el reciente partido entre el Manchester City y Manchester United, por la final de la FA Cup, donde solamente le bastaron 13 segundos a los ciudadanos para que Ikae Gundogan sacara este tremendo zapatazo de volea para marcar el gol, sorprendiendo completamente a todo el mundo, desatando la locura en la hinchada Citizen. Hablamos sobre lo que fue este error cometido por el Paris Saint-Germain, cuando el arquero Gianluigi Donnarumma le pasa la pelota a Marco Berratti, y el italiano intenta devolvérsela a su compatriota, pero la deja corta permitiendo que un oponente se pudiera barrer para marcar el gol. Continuamos con Lionel Messi como nuestro protagonista, porque en esta oportunidad recibe el pase de Kylian Mbappé estando solo, pero su definición se va por encima del travesaño. Luego en lo que fue la coronación de su equipo al finalizar el partido, las personas se encontraban abuchándolo, importándole esto poco ya que significaba su último partido con el equipo parisino, así que pudo retirarse tranquilamente hacia los vestuarios. Volviendo a lo que fue la final entre Manchester City y Manchester United, con el segundo gol de Ilkay Gundogan, cuando toma la pelota de volea con su pierna zurda para abatir al portero David Egea. En medio de la celebración se puede ver como el cantante Liam Gallagher se burla del niño hincha del Manchester United, haciendo que se molestara un poco. También ante la mirada de Sir Alexis Ferguson, que no se encontraba muy contento por esto, y por otro lado Pep Guardiola lo celebraba. También te traemos lo que ocurrió en la final de la UEFA Champions League femenina, entre Barcelona y Wolfsburgo, con esta jugada que se lanza el centro para Mariona, y una defensora intenta despejar, pero la esférica impacta en una compañera que estaba atravesada, volviéndola a quedar a la jugadora española, que hizo este buen recorte para luego pasársela a su compañera Fridolina Rolfo, que definió para marcar el gol de la remontada, que les daría el título de campeones de Europa. Ahora vamos con Jack Grealish bebiendo mientras filmaba con su celular el festejo del Manchester City, tras haberse coronado campeón en la Premier League, pero fíjate como uno de los miembros del cuerpo técnico, hizo este piscinazo arrojándose en ropa interior, mientras que a su lado también se encontraba Erling Haaland en las mismas condiciones. Esto no sería todo, ya que luego habría una fila de jugadores que se colocaron abriendo las piernas, para que el utilero se arrojara para pasar deslizándose debajo de ellos. No podíamos dejar atrás lo que fue la despedida de la plantilla del Real Madrid hacia los jugadores que iban a irse, como Karim Benzema, siendo alzado por los aires por sus compañeros. También marcó a Asensio por lo mucho que colaboró a lo largo de los años para el equipo, también hicieron lo mismo con Mariano Díaz, a pesar de que este jugador no colaboró mucho, al igual que Eden Hazard, que no pudo brillar como se esperaba después de la cantidad de dinero que se pagó por él. Mencionamos lo que fue esta jugada polémica en la final de la Europa League entre Sevilla y Roma, cuando Neymar Hamatic lanza el centro y la pelota pega en la mano de un jugador rival. A pesar del reclamo de los romanos y de José Mourinho, el árbitro no vio mano sancionable, diciendo que estaba pegada al cuerpo. Luego de finalizar el partido, se pudo ver como el director técnico estaba molesto por la terrible dirección arbitral que según él tuvo el partido. Mencionamos este momento, en donde este jugador estaba siendo retirado en camilla, cuando repentinamente se pone en pie, al parecer no quería abandonar el campo de juego. En medio de este partido y el gol del Ajax, se puede ver en la tribuna a todas las personas celebrando, y a uno de ellos que iba bastante cargado de vasos de cerveza, el mejor momento para celebrar. Vamos ahora con este duelo entre estos dos futbolistas, donde primero uno de ellos es derribado al suelo, y luego logra levantarse para derribar a su oponente, pero este se queda en el suelo simulando una severa agresión que jamás existió. Durante bastante tiempo tirado sobre el suelo. Seguimos con esta ocasión, en donde este futbolista va a buscar la pelota ajustando la banda, y es empujado ligeramente por su oponente, llegando al punto de patinar con el manto que cubría la pista de atletismo, teniendo que ser detenido por alguien del banquillo. Nos vamos a lo que fue la tanda de penaltis entre Francia y Argentina, cuando Aurelien Chouameni falla su lanzamiento y el Dibu Martínez lo celebra con este bailecito bastante gracioso. Luego al momento de recibir el guante de oro, lo celebra con este gesto tan propio de él. Ahora nuestro protagonista es el brasileño Anthony, porque después de recibir la pelota realiza esta serie de giros con ella, y no solamente en ese encuentro sino en otro, donde realiza el mismo truco en frente de sus rivales, aunque luego el pase que dio no fue muy bueno, ante la mirada expectante de su director técnico que no lucía muy contento por esto. Cómo olvidar lo que ocurrió al finalizar aquel encuentro entre Chelsea y Tottenham, ya que Antonio Conté y Thomas Tuchel se disgustaron el uno con el otro al momento de darse el saludo, ocasionando un tremendo problemón en donde todo el mundo tuvo que intervenir para separarlos. Vamos con esta acción, en la cual se puede ver en pleno partido que un aficionado ingresa al campo de juego sin su camiseta para que Lionel Messi le firmara la espalda. Para desgracia suya, cuando el argentino recién lo estaba haciendo, llegaron los encargados de seguridad para retirarlo del campo, viéndose bastante devastado por esto. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Barcelona e Inter de Milán, después de esta polémica de mano de uno de los futbolistas italianos y el reclamo de Xavi Hernández justo con los jugadores del equipo blaugrana, al mismo tiempo que el director técnico Simeone Izangi miraba de reojo la situación. En este caso nos centraríamos en el portero Pierluigi Golini, debido a que el guardameta de la Fiorentina intentó controlar la pelota en el aire, pero abusó un poco de la confianza, provocando la pérdida y la recuperación del rival, que no perdonó y pudo mandar la pelota a guardar. Pasamos con esta situación donde ocurre todo dentro del área, primero el intento de la definición de este delantero que no pudo golpear la pelota, luego el rechace de los defensores que se enredan entre ellos mismos y la pelota da en el travesaño, finalmente la definición de un jugador que fue tapada por el portero, sin duda alguna la pelota no quería ingresar al arco. No podíamos dejar atrás este momento gracioso, en el cual el youtuber Speed logra marcar el gol y lo celebra con mucha euforia haciendo la celebración de Cristiano Ronaldo, sin darse cuenta de que su anotación había sido anulada por posición adelantada, aunque a pesar de eso el estadounidense se había quitado hasta la camiseta, siendo amonestado por eso, luego se va corriendo hacia donde estaba el árbitro para golpearlo con ella, que parecía fácil para la guardameta, lamentablemente la pelota se le escurrió por debajo de una manera muy vergonzosa para terminar dentro de su arco, ahora vamos con esta portera, que estaba saludando con los puños a sus compañeras, pero tristemente se olvidó de una de ellas, que quedó con los puños colgados en el aire. Mira como esta jugadora que se encontraba en el banquillo estaba tranquila cuando de repente se le obsequió un frasco de pepinillos del cual ella empezó a beber, al parecer es muy fanática ya que se alegró mucho con una gran sonrisa en su rostro, esta jugadora tenía la mesa servida para marcar el gol simplemente empujándola, con la portera prácticamente vencida, lamentablemente no puso el pie correctamente y la mandó directo afuera, las personas en el público no lo podían creer, mira como esta portera en su intento por despejar la pelota se la estrelló a la futbolista que estaba interpuesta, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco, otra que tampoco pasó un muy buen momento fue esta defensora de Camerún, que en este centro intenta despejar la pelota pero falla y la esférica termina dentro de su propio arco, como no lamentarse por esto, no podíamos dejar atrás el increíble fallo de la jugadora Wendy Rennard en este penalti, luego que la guardameta le haya atajado el disparo, la francesa en el rebote la mandó directamente afuera, esta es una de esas chances que no sabes como se desperdiciaron, esta defensora también quiso cumplir con su trabajo despejando la pelota pero se la estrelló en el rostro a su rival, dejándola completamente aturdida en el suelo, haciendo que su recuperación demorara un poco mientras era atendida por el personal médico, fíjate como este entrenador cuando estaba dándole las indicaciones a su futbolista para que se prepararan para ingresar al campo, le tocó el pecho mientras le daba ánimos y ella no dijo nada al respecto, ahora vamos con esta acción, cuando la portera estaba tendida sobre el césped, una jugadora intentó tomar agua con una botella pero la había tomado al revés, así que su compañera tuvo que ayudarla para indicarle cuál era el sitio correcto, también tenemos a esta defensora que se olvidó por un momento de la pelota y se fue directamente a cometerle falta a la rival, ganándose merecidamente la expulsión del partido, fíjate el error que cometió esta portera cuando intenta patear la pelota cuando esta estaba en el aire, pero falla y le queda la oportunidad a la rival que pudo patear para que ingresara al arco con mucho suspenso, seguimos con esta defensora que después de haber perdido la pelota con su rival, no se permitió que esta se fuera muy lejos ya que le tomó por el cabello para derribarla al suelo, como consecuencia se fue amonestada, también tenemos a esta jugadora que después de haber marcado este buen gol se fue a celebrar quitándose la camiseta, algo que no es muy usual de ver en las chicas, fíjate de esta defensora que cometió falta a su rival y luego de haber expresado su disgusto se arrojó al suelo como si le hubieran agredido, aunque tuvo que pararse inmediatamente porque no pudo engañar a nadie, la hermosa futbolista Alesha Lehmann, después de haber marcado este buen gol, hizo una celebración muy parecida a la de Sioux de Cristiano Ronaldo, pero con un toque personal señalando su dorsal hacia el público, por otro lado en este disparo de esta futbolista que dio en el rostro de la defensora, dejando la knockout sobre el césped, aunque bueno pudo cumplir con su función defendiendo a su equipo, además miramos a estas futbolistas, que en un choque sus botines se quedaron enredados entre sí, siendo esto un momento de mucha risa para ambas, así que tuvieron que detenerse para separar sus zapatos, cuando la situación parecía controlada tras este centro, la defensora se complicó a sí misma y a su portera cuando intenta despejar, ya que termina poniendo la pelota en su propio arco, molestándose mucho por su error y es bastante entendible, pasamos con esta acción donde esta futbolista marcó el gol y se fue a celebrar junto con sus compañeras, bailando en grupo de una manera bastante creativa, lo importante es que estaban disfrutando del momento, hasta ahora la situación estaba bien, la portera le pasa la pelota a una de sus compañeras, pero cuando esta intenta devolvérsela, la guardameta no pudo controlarla y la esférica terminó dentro de su propia meta, una situación parecida fue la de estas futbolistas, cuando la inglesa tomó por el cabello a su rival para no permitir que se le escapara, sin embargo momentos después, fue levantarla del suelo con mucha amabilidad, mientras que la jugadora se quejaba por esta falta, luego del pase atrás, la portera controló la pelota pero se dejó comer por la presión de la rival, para que esta pudiera tocarle la pelota y meterla dentro de su arco, yendo a celebrar con mucha alegría junto a sus compañeras, después de este gol del Norwich ante el Liverpool, se puede ver como estos dos jugadores celebran dándose un beso, un gesto bastante extraño que nadie se esperaba, mira a este guardameta, que intentó despejar la pelota pero no le pegó muy bien, regalándosela directamente a un rival que no desaprovechó la oportunidad y la golpeó de primera para marcar un verdadero golazo, por otro lado tenemos a Sebastian Haller, que pudo gambetear sin ningún tipo de problema al guardameta, pero al momento de realizar el recorte para definir, se termina resbalando perdiendo la posesión de la pelota, mencionamos a Antonio Rudinger, porque el alemán tuvo esta oportunidad de gol pegándole desde una larga distancia, pudiendo abatir al guardameta, y en su celebración hace este gesto sacando la lengua, que gracioso no? Te traemos a Eric Dyer como protagonista, ya que el jugador del Tottenham tuvo esta oportunidad inmejorable para marcar el gol de cabeza, pero su remate se va afuera, provocando que su director técnico y también toda la afición se lamentaran por este fallo, fíjate como se le sale el botín al jugador Ryan Gravenberg, debido a esto el neerlandés tuvo que pedir que le trajeran un par para cambiárselos, por eso un oponente tomó uno de sus botines y lo arrojó afuera para que el jugador saliera del cuarto de juego. En el partido entre el borruseador mundial Bayern Múnich tuvimos este terrible error del portero Gregor Kovel, al querer despejar un pase en profundidad, pero en lugar de eso falla y la esférica pasa de largo para terminar dentro de su arco. Mira este momento, cuando Sadio Mane recibe una falta y para más colmo Mateo Kovacic le mete un pelotazo cuando se encontraba sobre el suelo, desatando un poco la furia del senegalés. Vamos con esta acción, en donde estos futbolistas chocan cuerpo a cuerpo y uno de ellos cae al suelo derribando a uno de los encargados del equipo de seguridad, que quedó un poco sorprendido por lo que había pasado. Fíjate como el director técnico Michael Arteta estaba copiando exactamente el gesto que estaba haciendo el árbitro, que extraño ¿no? Por otro lado se puede ver como este jugador le mete un jalón de brazo a su oponente para quitarle la pelota, y en el preciso momento cuando va a tomarla, otro de ellos patea una segunda pelota para impactársela a la suya. Nuestro protagonista sería Pep Guardiola, ya que después de esta chance desperdiciada por su equipo, el director técnico arroja su botella de agua hacia el suelo, y luego la patea hacia el banquillo, teniendo después que disculparse por haber hecho eso. No podíamos dejar atrás esta acción de Pablo Fornals, ya que el jugador del Webham pudo lucirse de gran manera con esta definición tipo escorpión, sorprendiendo a todos con este gran gol. En esta situación se puede ver al brasileño Anthony que estaba encarando frente a frente a su oponente, y de tanto realizar fintas se termina resbalando y pierde la esférica contra él. A lo largo de esta acción se puede ver nuevamente al portero Gregor Covel, ya que volvió a cometer un terrible error imperdonable, cuando intenta despejar la pelota pero se resbala, y esta queda a merced de un rival que solo tuvo que empujarla. Ahora hablamos de Ndoyen Malen, que tuvo esta oportunidad clara de contraataque para su equipo, pero su pase para su compañero Jude Bellingham fue verdaderamente malo, perdiéndose de esta chance. Tenemos esta acción, donde este futbolista se resbala y desde el suelo intenta despejar la pelota con la cabeza, pero más bien sirvió para colocársela en bandeja de plata a su oponente que no perdonó y marcó el gol. En este centro al área se puede ver como Thomas Müller se interpone ante su oponente Sven Ulrich, para intentar despejarla, pero en lugar de eso la pone en propia meta, al igual que lo que le ocurrió al portero David De Gea en esta oportunidad, debido a que la pelota se le escabulló entre las piernas, quedando viva para que un rival se interpusiera y la mandara a guardar, de seguro ese no fue su mejor día de suerte. También en este partido entre Liverpool y Manchester City se puede apreciar el increíble fallo de Erling Haaland, después de que le quedara el rebote tras un disparo de Phil Foden, y el noruego mandara la pelota contra el travesaño. Pero aún más increíble es ver como este futbolista tenía el arco vacío para marcar el gol plácidamente, y en su definición dio directamente en el palo, de seguro tendría pesadillas con ese momento. Por otro lado tenemos esta jugada de Dejan Kulusevski, en la cual el jugador del Tottenham logra eludir al portero, y le queda el arco vacío para definir, pero extrañamente se termina tropezando al momento de impactar la pelota, desperdiciando esta gran chance. Continuamos con este momento muy gracioso, en el cual se puede ver a este portero que estaba demorando mucho en realizar el saque, arrojando la pelota contra la valla publicitaria con la intención de poder ganar un poco más de tiempo. Algo similar a lo anterior le ocurrió al portugués Andrés Silva, que recibe esta pelota para definir con la portería vacía, pero desgraciadamente su definición dio en el travesaño, ¿cómo no va a tomarse la cabeza por este fallo? Tenemos a Erin Haaland, que en esta oportunidad se puede ver como se estaba burlando un poco de su oponente, ya que estaba bastante harto de él. Ahora vamos con esta acción en la cual, Lucas Shaw define sobre la media luna y un defensor intenta despejarla con la cabeza, pero en lugar de eso, la termina deteniendo con la mano, siendo claramente expulsado por esto. Pasamos con esta acción protagonizada por Yacine Bono, debido a que el portero marroquí casi comete un gol en contra bastante vergonzoso al intentar pasar la pelota a un compañero, suspirando bastante porque esto no ocurrió. Seguimos con este momento en donde el portero logra interponerse ante el futbolista, pero este queda tendido sobre el suelo, y el guardameta se le queda viendo, perdiendo la concentración por completo, esto fue aprovechado por otro rival que le quitó la esférica y marcó el gol. En este encuentro entre Manchester City y Manchester United, se puede apreciar esta jugada donde Kevin De Bruyne le gana la posesión a Casemiro, lanzando el centro para el gol de cabeza de Jack Grealish, pero lo llamativo estuvo en como el brasileño y el belga estuvieron agarrándose de manos, que raro ¿verdad? Pasamos con esta situación, en la cual este futbolista estaba encarando a sus oponentes, que se terminan tropezando entre ellos mismos, y luego define por encima del guardameta, pero la pelota impacta en el palo y luego le rebota a un defensor que estaba retrocediendo para terminar dentro del arco. En esta situación hablamos sobre este gol que hicieron los futbolistas de la Fiorentina, con el centro al medio para que llegara uno de ellos definiendo de gran forma. Y en la celebración se puede ver como simula ser el árbitro, verificando con la mano en el oído lo que decía el VAR. En este encuentro entre Manchester City y Newcastle, se puede apreciar como Erling Haaland se agarra la camiseta junto con su oponente, al mismo tiempo que en su rostro se podía ver una sonrisa, pero lamentablemente el árbitro le saca tarjeta amarilla a los dos, al mismo tiempo que el otro jugador se reía. Tenemos lo que significó este saque de banda a favor del Manchester City, que estaba siendo cobrado por Christian Foch, pero el austríaco al percatarse de que Alexis Sánchez estaba entrometido en frente, pues decidió arrojársela directamente a él, y el chileno hizo un poco de teatro tirándose al suelo acusando dolor. Durante este partido entre Liverpool y Everton, se puede ver como la pelota rebota en la mano de Andy Robertson, y el árbitro la sanciona, pero aún así, el escocés continuó jugando con la pelota y la arrojó lejos, llevándose un empujón del portero Jordan Pickford, debido a esto el jugador de Liverpool le reclamó un poco a los oponentes, y luego se echó a reír a carcajadas con el guardameta. Ahora vamos con esta acción, donde este jugador saca un remate desde fuera del área, que fue directamente hacia donde estaba el portero, en su intento por tapar la pelota, se le escabulle para metérsela entre las piernas y terminar dentro de su portería. En este córner se puede apreciar un cabezazo de un futbolista que pasa entre las piernas del defensor que estaba puesto justo al lado del palo, para terminar de forma increíble dentro de su portería. Te traemos lo que fue la celebración de los jugadores Anthony y Lisandro Martínez, junto con su director técnico Eric Tenhang, tirándose unos pasitos prohibidos. Tenemos a José Mourinho, que fue amonestado por el árbitro luego de haber hecho una jugada sucia, yéndose hacia el banquillo del equipo rival para espiar cuál era la estrategia que iban a usar. En esta oportunidad, cuando el árbitro señala el final del partido, los jugadores se pusieron a celebrar, incluyendo el cuerpo técnico, pero fíjate como el portero de la alegría alza al juez, haciendo que éste le metiera unos manotazos para quitárselo de encima. Miramos a Memphis Depay, cuando se retira hacia el banquillo saludando a sus compañeros, mientras que Jorginho Wijnaldum se queda con el puño extendido esperando que su compañero lo saludara, y sonreía un poco disfrutando esto. Esta disputa entre Roberto Soldado e Iván Alejo, terminó con un manotazo por parte del jugador de Levante, y que su rival se haya tirado al suelo, además que posteriormente haya tenido que ser retirado que extraño ¿no? Vamos con este penalti a favor de Perú, que en la definición dio en el travesaño y se fue hacia afuera, es por eso que los jugadores de Argentina lo celebraron justo en el rostro de su rival. Luego del gol de Harry Kane, en su celebración con sus compañeros, se puede ver a uno de ellos que había alzado su mano para chocar los 5 con alguien, pero para desgracia suya nadie pudo verlo. Este defensor en su afán por despejar la pelota, la termina dejando viva justo enfrente para que llegara un jugador rival para tomarla y marcar el gol, de seguro ese no fue su día de suerte. También tenemos a Kylian Mbappé, que en su conducción con la pelota se tropieza con el césped, y luego esta se le termina yendo por la línea final, además de que la tortuga se termina llevando la valla publicitaria. En el partido entre Barcelona y Manchester United tuvimos esta acción donde Franky Ndejon intenta ir tras la pelota pero se tropieza con su compañero Ansu Fati, para que esta quedara en los pies del jugador Fred, que sacó el remate que se fue por muy poco afuera. Fíjate como Dele Ali se tropieza con el césped y termina cayendo al suelo, ocasionándole gracias a sus compañeros que estaban viéndolo desde el banquillo. También tenemos a este jugador, que luego de tomar la pelota y mirar hacia el sitio donde quería realizar el pase, no logra patear la pelota, cayendo al suelo penosamente, permitiendo que su rival pudiera recuperar la posesión. Seguimos con esta acción, donde la defensora no le da muy buen pase a su portera, sin embargo esta logra tomar la pelota, pero en su afán por realizar el despeje se resbala y la manda directo hacia el córner. En este centro se puede ver como el defensor intenta despejar la pelota, pero no lo hace de la mejor forma, marcando un gol en contra bastante vergonzoso. Te traemos esta oportunidad de penalti, donde el jugador que iba a ejecutar tuvo una gran paciencia para realizar el cobro, ya que realizó una carrera lenta haciendo skipping para posteriormente marcar el gol. Otro que tampoco vivió su mejor día fue este futbolista, que intentó realizar el cambio de banda para pasar la pelota a su compañero, pero su puntería no estuvo muy fina, ya que la termina poniendo en su propia portería, marcando un gol en contra bastante vergonzoso, es entendible que se haya lamentado mucho. Ahora vemos como Anthony Martial tenía que abandonar el campo de juego, siendo sustituido por Kylian Mbappé, que cuando ingresa, le coloca la mano para saludarlo, pero su compañero al parecer no andaba de muy buen humor, ya que no quiso corresponder a su saludo. Fíjate como estaban estos futbolistas y el director técnico pendientes del partido, luego de que su equipo marcara el gol, lo celebran todos poniéndose en pie. Este jugador recibe la pelota y le domina un poco en el aire para luego intentar pasarla atrás, sin embargo la termina regalando, para que su oponente diera el pase al medio y otro llegara para empujarla. Luego en este cabezazo, y que el arquero haya podido tapar justo sobre la línea, la pelota le queda justo enfrente a uno de los rivales, que se termina tropezando con un compañero suyo, mandando su remate directamente hacia afuera. Continuamos con este momento, cuando se lanza el centro al área, la pelota rebota en un defensor que estaba casi de espaldas, para terminar marcando el gol en propia meta. Hablamos un poco de Richarlison, es que el brasileño en pleno partido se puso a dominar la pelota para crear un poco de espectáculo, pero esto le saldría caro, ya que un futbolista rival le metió un tremendo patadón dejándola adolorido en el césped. Pasamos con esta situación, donde el portero del Arsenal, Aaron Rebsdale, intenta despejar la pelota, pero se la impacta directamente en el rostro a su rival, Alexander Mitrovic, dejando al serbio knockout sobre el césped. Ahora vemos lo que ocurrió en esta oportunidad, después de que los futbolistas hayan marcado el gol y se hayan ido a celebrar con su público, además de esto, se puede ver como la cámara enfoca al director técnico del equipo rival, que se molestó bastante por esto. Mira lo que ocurrió en esta oportunidad, luego de que este futbolista pudiera marcar el gol, uno de los defensores tiró la pelota lejos para que este no pudiera tomarla, sin embargo el jugador fue hasta donde estaba el recogepelotas para pedirle otra y este también la pateó bien lejos. Vemos como este defensor intenta despejar la pelota, pero rebota en su rival que estaba haciendo presión, para quedarle justo enfrente, facilitándole las cosas para marcar el tanto. Podemos ver cuando este futbolista se estaba preparando para ingresar al campo de juego y estaba recibiendo algunas indicaciones por parte del director técnico, al mismo momento que uno de los rivales estaba intentando espiar para ver cuál era la estrategia, y el jugador le mete un golpe en la cabeza para que dejara de hacer eso. No podemos explicar qué fue lo que ocurrió en esta acción, luego de este pase largo el guardameta sale a anticipar, pero al ver que la pelota se eleva, le coloca las manos sabiendo que estaba muy lejos de su área, es por eso que el árbitro no lo perdona y le saca la roja. En este partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Mönchengladbach, se puede apreciar como Jan Sommer le ataja dos pelotas claras a Sadio Mane, e instantes después pudo atajarle este mano a mano al héroe Sané, ahogando el grito de gol de la afición del equipo bárbaro, al mismo tiempo que su director técnico Julian Nagelsmann arengaba con toda la euforia de su equipo. Pasamos con este momento en una acción de ataque para el Manchester United, cuando Bruno Fernández realiza el corte y dispara a portería, pero el guardameta pudo tapar su remate. Luego de esto se puede ver al Casemiro que le estaba reclamando al portugués por no haber pasado la pelota, teniendo a otros compañeros que estaban libres para marcar el gol. Vamos con este momento protagonizado por Dani Carvajal y Frank Ribery, cuando el francés le mete una cachetada al jugador del Real Madrid. Luego esta disputa cuerpo a cuerpo donde se dan algunos empujones y el jugador del Bayern lo pone contra el suelo, teniendo que obligar la intervención del árbitro para que las cosas no pasaran a mayores. Este defensor intentó retroceder la pelota para su portero, pero desgraciadamente la termina regalando al rival que pudo gambetearlo para sacárselo de encima y marcar el gol a pesar del esfuerzo del defensor por intentar despejarla. De seguro su director técnico no estaría muy contento con él. Dido del FC Barcelona contra el Getafe, se pudo ver a estos chicos que estaban subidos en un árbol para poder apreciar una gran vista del estadio y del encuentro. Así como también Xavi pudo bajar la pelota de manera magistral, colocándole el taco llevándose la atención de todos los que se encontraban presentes. Fíjate en la previa del partido entre el Real Madrid y el Chelsea, Karim Benzema saludó a este niño que se sorprendió de gran forma por haber sido capaz de tener al frente a este jugador francés. Y también Carlo Ancelotti, demostrando bastante calidad mientras la dominaba en el aire, haciendo que el público lo aplaudiera y lo vitorearan. Por más que se pasen los años, este toque futbolístico no se pierde nunca. En esta oportunidad de definición del delantero y de rechace del defensor, la pelota se termina metiendo de manera increíble en el arco, mientras el portero lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. Vemos ahora cómo este defensor intentó devolverle la pelota a su guardameta, pero le termina metiendo un pase muy comprometedor. Hace un punto donde el cancerbero no pudo llegar y la esférica terminó dentro de su propio arco. Durante el partido entre el Leeds y Liverpool, tuvimos este imperdonable error de Ibrahim Konaté, que perdió la pelota ante el colombiano Luis Iniesta, que definió de la mejor forma para darle el tanto a su equipo. Bukayo Saka tuvo la chance de patear este penalti y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que la tribuna se encontraba una fan muy especial, nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate cómo esta futbolista que iba a realizar el saque de banda, le metió un golpe con la pelota a su defensora que se encontraba en frente suyo. Ante tal agresión, la árbitra tuvo que sacarle amarilla por esa acción antideportiva. Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía, pero no le colocó el pie correctamente a la pelota, perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación. En un forcejeo con un defensor rival, el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro, mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasamos con este momento muy desafortunado para el portero, un disparo rasante que se terminó elevando, debido a las malas condiciones del campo en su área, para que la esférica pasara por encima de su cabeza y se metiera en la portería. Este portero se terminó enredando por sí solo ante la presión del rival, perdiendo la pelota facilitando las cosas para el gol del equipo contrario. Vemos cómo este jugador intentó salir en conducción con la pelota, pero la termina regalando a un rival para que se armara el contraataque, con un centro al punto penal que fue concretado de cabeza para el gol de los ingleses. Te traemos esta acción dada en un partido entre Chile y Paraguay, donde se lanza un centro cerrado que tomó por sorpresa al guardameta Anthony Silva. La pelota pica en el suelo y luego rebota en él para meterse en su propia meta. ¡Qué vergonzoso! Así como de igual forma, este defensor intentó tirar el pase hacia atrás, pero más bien habilitó a un jugador rival que supo definir de la mejor forma ante la salida del portero. Y es que Mou era un especialista en guardar la calma en momentos de situaciones de alegría. Fíjate este partido contra la Juventus, donde un futbolista marca el gol y todos en el banquillo saltaron de alegría, mientras que el director técnico Nisein mutó y continúa dando las indicaciones a su auxiliar. En la previa del partido entre el Real Madrid y el Chelsea, Karim Benzema saludó a este niño que se sorprendió de gran forma por haber sido capaz de tener al frente a este jugador francés. Y también Carlo Ancelotti, demostrando bastante calidad mientras la dominaba en el aire, haciendo que el público lo aplaudiera y lo vitorearan. Por más que se pasen los años, este toque futbolístico no se pierde nunca. En esta oportunidad de definición del delantero y de rechace del defensor, la pelota se termina metiendo de manera increíble en el arco, mientras el portero lo único que pudo hacer fue acompañarla con la mirada. Vemos ahora como este defensor intentó devolverle la pelota a su guardameta, pero le termina metiendo un pase muy comprometedor, hacia un punto donde el cancerbero no pudo llegar y la esférica terminó dentro de su propio arco. Durante el partido entre Leeds y Liverpool, tuvimos este imperdonable error de Ibrahim Konaté, que perdió la pelota ante el colombiano Luis Iniesta, que definió de la mejor forma para darle el tanto a su equipo. Bukayo Saka tuvo la chance de patear este penalti y pudo convertirlo sin ningún problema en gol. Lo llamativo estuvo en que la tribuna se encontraba una fan muy especial, nada más y nada menos que Kim Kardashian. Fíjate cómo esta futbolista que iba a realizar el saque de banda, le metió un golpe con la pelota a su defensora que se encontraba en frente suyo. Ante tal agresión, la árbitra tuvo que sacarle amarilla por esa acción antideportiva. Este jugador tenía la oportunidad de marcar el gol con la meta vacía, pero no le colocó el pie correctamente a la pelota, perdiéndose de la anotación de una forma muy insólita. Darwin Núñez quiso sacar mucho provecho de esta situación. En un forcejeo con un defensor rival, el uruguayo se arrojó al suelo después de sentir el contacto ligero en su rostro, mientras que el oponente no entendía qué era lo que estaba pasando. Pasamos con este momento muy desafortunado para el portero, un disparo rasante que se terminó elevando, debido a las malas condiciones del campo en su área, para que la esférica pasara por encima de su cabeza y se metiera en la portería. Este portero se terminó enredando por sí solo ante la presión del rival, perdiendo la pelota facilitando las cosas para el gol del equipo contrario. Vemos cómo este jugador intentó salir en conducción con la pelota, pero la termina regalando a un rival para que se armara el contraataque, con un centro al punto penal que fue concretado de cabeza para el gol de los ingleses. Te traemos esta acción dada en un partido entre Chile y Paraguay, donde se lanza un centro cerrado que tomó por sorpresa al guardameta Anthony Silva. La pelota pica en el suelo y luego rebota en él para meterse en su propia meta. ¡Qué vergonzoso! Así como de igual forma, este defensor intentó tirar el pase hacia atrás, pero más bien habilitó a un jugador rival que supo definir de la mejor forma ante la salida del portero. Y es que Moe era un especialista en guardar la calma en momentos de situaciones de alegría. Fíjate este partido contra la Juventus, donde un futbolista marca el gol y todos en el banquillo saltaron de alegría, mientras que el director técnico ni se inmutó y continúa dando las indicaciones a su auxiliar. Cristiano Ronaldo jugando para su nuevo equipo, Al Názar, llamó mucho la atención de los espectadores y de las redes sociales por esta acción donde intenta luchar la pelota con un rival, pero lo sostiene del cuello y le hace una maniobra que parece sacada de lucha libre. Como consecuencia tuvo que ver la tarjeta amarilla. Tenemos al defensor del Wetham, Nayef Aguert, que recién había ingresado de cambio en este partido contra el Newcastle, pero cometió un error lipidario al perder la pelota en un sitio comprometedor, que culminaría en el pase al medio y la definición de Callum Wilson, para el tanto de las hurracas. En el encuentro entre el Napoli y Milán, tuvimos esta disputa entre Teo Hernández y el Chucky Lozano, en la cual el francés le celebró en el rostro por haber ganado el saque de banda, pero esto no le gustó para nada al mexicano que le metió un empujón y las cosas se calentaron un poco entre ellos dos. Fíjate en este gol de Jorginho Wijnaldum, donde todos en el banquillo habían celebrado y José Mourinho se encontraba dando las indicaciones a otro futbolista que iba a ingresar, pero cuando vio que este se puso a celebrar, le pidió calma haciéndole un gesto con la mano. Luego de este gol, los futbolistas de Boca Juniors intentaron apresurarse quitándole la pelota al guardameta, que no quería soltarla por nada del mundo, incluso se arrojó al suelo, esto desembocó en que futbolistas de ambos equipos se calentaran haciendo agarrones y empujones. Los futbolistas del Liverpool intentaron cobrar de manera estratégica este tiro libre, con la dejada del pase de Mohamed Salah, para que Alexander Arnold la impactara de primera, pero esto no terminaría bien, ya que la esférica impactó en un compañero suyo que se encontraba en la barrera. Por otro lado, este portero quiso pasarse de listo, burlando primero a un rival después de haber pisado la pelota y saliendo en conducción con ella, pero la desplazó tan lejos que permitió que otro rival se acercara y pudiera robársela, definiendo con el arco vacío. En este partido entre Liverpool y Manchester City, luego de la anotación de Julian Alvarez tras el pase de Jack Grealish, podemos observar como Erling Haaland, que se encontraba en el palco, estaba celebrando con mucha alegría, al igual que Pep Guardiola dentro del campo de juego, sin embargo, el director técnico le dirigió algunas palabras a los futbolistas Reds, que estaban pasando cerca suyo. Ahora vamos con este momento bastante extraño, donde el guardameta se complica a sí mismo al despejar la pelota y se la termina estrellando en la espalda al delantero que estaba haciendo presión. El rebote quedó a merced de un compañero que intentó definir, pero al hacerlo, la pelota se desvía en un defensor para meterse en el arco. Más allá de que la resolución no fue la mejor, el resultado fue el esperado. Pasamos a mencionar lo que ocurrió en el partido de ida entre el Manchester United y el Sevilla, cuando los Red Devils se encontraban ganando por un marcador de 2 a 0, pero todo cambiaría cuando Harry Maguire ingresó de cambio. En el último minuto, en un cabezazo de N-City, la pelota impacta en el rostro del defensor inglés para que se metiera en su propia meta de forma increíble, dándole el empate final a los españoles justo sobre la hora. Nadie podía creerlo, ni siquiera el director técnico Eric Tenhan. Repasamos lo que fue la terrible actuación de Dayo Dupamecano. En el partido de vuelta contra el Manchester City, en la primera acción había cometido una falta en donde se había ganado la tarjeta roja, pero como Erling Haaland estaba adelantado, se le unió a la expulsión. Sin embargo, después cometería un penalti bastante tonto al meterle la mano a la pelota, por lo cual fue amonestado, pero el noruego fallaría la pena máxima. Para completar el terrible partido del defensor, en esta acción de ataque se resbala, permitiendo que el delantero pudiera pasar de manera fácil y marcar el gol. Un partido del olvido para este futbolista. Durante el cobro de este penalti, se puede ver como unos hinchas que estaban en la tribuna se habían bajado el pantalón mostrando su parte trasera, para intentar distraer al ejecutor. Sin embargo, esto no tendría ningún tipo de efecto, ya que pudo marcar el gol. Luego de una segunda ocasión de penalti, ellos seguían con esa actitud, haciéndole señas al jugador que tenía que patear. Pero por nueva ocasión, esto terminó en gol sin ningún problema, aunque el portero había podido tapar el remate. Mira como en este disparo de Nico Williams, la pelota impacta en su compañero Inigo Martínez, desperdiciando esta chance de gol. Fíjate en lo que ocurrió en esta disputa entre los futbolistas. Uno de ellos intentó besar al otro, debido a que le lanzó un beso, pero por suerte, el rival tuvo muy buenos reflejos para esquivarlo. Tenemos este choque entre Denzel Dumfries y uno de los futbolistas rivales, donde el neerlandés le termina bajando el pantaloncillo a su contrincante. ¡Qué gracioso, ¿verdad? En este partido el guardameta cometió un error debido a su falta de entendimiento, ya que se confundió con la línea de rugby creyendo que era el borde de su área, y esto hizo que tomara la pelota estando fuera de ella y tuviera que irse expulsado. Fíjate como este futbolista estaba en el banquillo, intentó alzar la pelota cuando esta salió por la banda, pero se la terminó metiendo contra su propio rostro. Apreciamos este error del portero de la Real Sociedad, Alex Ramiro, que pierde la posesión de la esférica ante la presión de Tammy Abraham, para que la pelota fuera en dirección hacia uno de sus compañeros que no supo definir de la mejor manera. Ahora vemos como después de este encuentro, Thomas Müller, Joshua Kimmich y Marcus Thuram habían quedado en buenos términos, sonriendo los tres, pero repentinamente el árbitro amonestó a Kimmich, haciendo que este se enojara grandemente con él. Después de este mal pase de uno de los defensores, el futbolista rival aprovechó para robar la pelota y eludir al guardameta para marcar un verdadero golazo. Este jugador casi comete un penal bastante penoso. Luego de haber chocado contra uno de los rivales, había tomado la pelota con su mano, pero rápidamente la soltó para continuar jugando. Menos mal que el árbitro no pudo percatarse de esto. Pasamos con este momento donde el futbolista intentó hacer que el árbitro sancionara falta, luego de caerse de una manera muy chistosa al suelo. En este intento de gol por parte de los futbolistas de rojo, el defensa y el portero intentaron anticipar el pase, pero desgraciadamente la esférica chocó entre ellos dos para meterse de carambola en su propia meta. Este futbolista intentó zafarse de la marca de tres jugadores rivales, pero terminó perdiendo la esférica contra ellos, permitiendo que el equipo rival anotara un muy buen gol, después de haberse dejado desparramado al portero. El futbolista mexicano Chicharito Hernández exageró demasiado en esta acción, luego de ser rodeado por tres futbolistas rivales, cuando apenas recibió el contacto por parte de uno de ellos, simplemente se tiró al suelo como si lo hubiesen agredido. Podemos decir que este futbolista cometió una acción bastante antideportiva, ya que para intentar atrasar el saque de banda del equipo rival, jaló a un futbolista de sus piernas, derribándolo contra el suelo. Como consecuencia se ganó la cartulina amarilla. El experimentado guardameta español Pepe Reina cometió un error de portero amateur. Luego de intentar embolsar la pelota tras un centro, esta se le escurrió entre sus manos, quedándole a un rival que supo definir de la mejor forma. Vemos como este defensor en su afán por intentar cortar el pase, se terminó barriendo contra la pelota, pero desgraciadamente terminó sacando un disparo que se clavó en su propia meta. Un verdadero golazo si fuera contra la portería rival. Mucha atención a este futbolista, que definió de una manera que no es común verla en este deporte. Luego del centro en el córner se agachó para intentar cabecear la esférica, pero la terminó impactando con su trasero, para marcar así un verdadero golazo que se celebró con mucha alegría en el banquillo. Repasamos esta situación increíble, donde guardameta pasó de largo en su intento por anticipar la pelota, dejándole la posibilidad al rival de poder marcar con el arco vacío, pero este terminó mandando la pelota a uno de los palos, lamentándose mucho por este increíble fallo. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh?